Trata de un reconocimiento que otorgó al condado angelino, a este pueblo que forjó su patria con sangre y sacrificio. Vamos a pasar con Sandra Bonilla, que tiene todos los detalles. Muchas gracias. Y bueno, en estos días de independencia de México, cabe mencionar que ese país no se llama así. Entre libros y sabidurías también se puede registrar la presencia de pornografía. Así que muchísimo cuidado. Pasemos con Rosa María Orbach para que nos diga de qué manera en este momento las autoridades están protegiendo a nuestro sitio. Pero bueno, vámonos al norte de California, donde se recuperan de la gran explosión.